Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes, ya tenemos el regalito de bienvenida Vamos a seguir con la serie de empezando de cero Y que manera de continuar chavalotes, que manera de continuar con el regalito de bienvenida Así que denme un momentito y volvemos A ver, tengo que decir chavalotes que me sorprende bastante que en la cuenta peque O sea, esta cuenta literalmente lleva dos semanas creadas Como saben, esta la creé por la serie, pues esto del 2023 y todo esto Que la verdad, con el tema de que he estado saliendo y me he ido un par de días de vacaciones Me tomé también un par de días este fin de semana O sea, fue un relajo chavalotes, dejé esta cuenta literalmente de lado Pero ahora que lo retomo, pues el regalito de bienvenida me sorprende Porque no tenemos tampoco chavalotes, algo que también Ah no, sí, nada más que no aparecía aquí en la lista de eventos Pero era lo de los anuncios espontáneos Que esto ya me parecía raro que no lo tuviera Pero esto sí que lo han dejado, o sea, una por otra El regalito de bienvenida, la verdad tengo que decir que sirve muchísimo en esta cuenta Porque imagínense, cada 12 horas estando viendo un anuncio Y que te den 10 gemitas O que tenga la posibilidad de llevarte hasta 30 gemas La verdad es que está bastante bien Algo que tengo que comentar, y esto lo vamos a hablar en otro video Es que se han cargado la granja de pandaquens Anteriormente chavalotes te dejaban colocar hábitats de cada categoría Y no te ponían un límite Ahora chavalotes, cada que tú pones hábitats de natura Solamente si no me equivoco, puedes poner 7 de cada elemento O sea, una pasada En verdad, en verdad chavalotes Yo ya no voy a decir nada Simplemente esto es un cambio muy negativo O al menos eso es lo que yo pienso en el Monster Legends Ahorita también tenemos un evento de Monster Good En el cual cada vez que yo me veo un anuncio Me llevo 4 gemas Pero sinceramente no vale la pena Yo me quedo con mi regalito de bienvenida Así que vamos a continuar Vamos a seguir quitando cositas Vamos a seguir vendiendo Y tratando de sacar la mayor cantidad de oro con los pandaquens Así que le vamos a dar chalote Vamos a darle por aquí en reclamar Tenemos las granjitas Vamos a ver que más puedo crear Aquí tenemos ya las ofertas de monstruo Que esto también está bastante bien Tenemos adornos Y tenemos los nuevos edificios Que ya me deja crear una granjita más La ponemos de este lado Y listo Ahí tenemos uno de los constructores Recordar que en este momento tenemos dos Reclamamos Y vamos a poner esto también a subirse un poquito Que dura 8 horas Que en teoría esto lo debería de haber hecho Ya cuando yo me vaya O sea ya cuando haya salido de la cuenta Pero bueno ya lo hice ahorita Y la verdad es que pues ya Ya no nos podemos arrepentir De este lado seguimos cultivando la granja A ver Que podemos hacer el día de hoy chalotes Que podemos hacer el día de hoy Que sea interesante En las mazmorras Todavía no tenemos nada Así que tenemos que ir A lo que tenemos Que es el mapa de nivel Y antes de continuar con el videito Recuerda suscribirte Dejar tu comentario Y lo que no puede faltar En todos los videos Tu likeazo Si todavía no le picas Pícale Que estás esperando Pícale 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 Al igual te puedes volver Miembro del canal Es muy barato 19 pesos mexicanos 1 dólar Y con ello vas a tener La oportunidad De utilizar Este 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 Y este Emoji del canal Para que lo puedas disfrutar Recuerda que ya estamos Empezando a hacer directos Otra vez Lo retomamos Esta semanita Así que hay que prepararse Porque cada día Miércoles y jueves A las 12 y media De la tarde Hora de México Vamos a tener Un stream Y es por ello Que tienes que activar La campanita Para que sepas El momento exacto En el cual Estamos en vivo Ahora si Chavalotes Continuamos Con el videito Del Monster Legend O como se llama El mapa de aventura Perdón El mapa de aventura Tengo solamente Los pandakens Así que pues Con eso es con lo que Tenemos que atacar También una ventaja Del regalo de bienvenida Es que te puedes ir Llevando un porcentaje De oro Y un porcentaje De comida Que no vi Cuanto es lo que daban Pero eso te va Te va a servir Bastante también Así que nada Pues ahí nos llevamos Un Firecon Bastante bien Tenemos 50 de energía Lo tenemos a tope Así que le damos Aquí en automático La verdad Los combates En este nivel Se tienen que hacer Pues de una manera Pensada Con cabeza La verdad Pero en estos Primeros niveles La verdad es que Está bastante Bastante fácil Mil de comida Que nos llevamos Extra Vamos a darle Al siguiente combate Vamos a ver Si podemos Seguir alimentando A ver si podemos Seguir subiendo Algún pandaken A ver Quitamos esto A ver Vamos a subirlo A nivel 7 Ahí lo tenemos Nivel 7 Vamos a subir Otro pandaken A nivel 7 También Ahí está Y otro pandaken Y otro pandaken Más Que puede ser Este A nivel 7 Obviamente Ahorita No tengo Otra cosa No tengo Otro monstruo El único Que tenemos Aquí en el almacén Es el Firecon Pero con eso Podemos Irnos Pues armando Todo el equipo Y a ver Que es lo que se da Después Vamos a quitar A este Vamos a colocar A tres pandaken Y a ver Que tal nos va En el combate A ver Cuanto De daño Podemos hacer La vida Que tenemos Es bastante Así que Pues nos va a ir bien Por lo menos En estos primeros combates Ahí tenemos La victoria Cerramos esto Lo ideal Es hacer Dos estrellas Por lo menos Hasta ahorita Para que nosotros Podamos hacer Un tercer combate Un segundo combate Perdón Y poder Hacer Todavía Mucho más daño Ahorita La verdad Es que todo Está fácil Todo está sencillo No tenemos Nada Complicado Y con esto Ya saben Que ganamos Un 10% De cada nivel Al que nosotros Nos encontremos Así que Está bastante bien Nos llevamos Una gemita Perfecto Y vamos Con un nodo En el cual Nos encontramos Un pandaken De nivel 7 Que sinceramente Pues no es Nada complicado Como ven Ahí le vamos Bajando la vida Y vamos Derrotando Al pequeño Titán Que es El que Acabamos De pasar Bien 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 Vamos A tratar De subir A nivel 10 En este Videito Ahí está Y ahí Tenemos Al Fire Lion Y tenemos Al panda Que son De los más Complicados De conseguir En el ML Pero yo Por ejemplo Tengo Al Fire Lion Si no me Equivoco El único Que me Falta Es el panda Que ya Espero Conseguirlo Pronto O que Tenga la Fortuna De conseguirlo Pronto Pero bueno Ahí tenemos Otro nivel Más Estamos A un par De combates Si no es Que a uno De poder Subir De nivel Así que Vamos A darle Chalotes Vamos A darle A ver Si en esta Se arma A ver Si en esta Podemos Subir De nivel Y también Llevar a un Pandaken Un poquito Más alto Un poquito Más alto Papu Más alto Más alto Ahí lo Tenemos Nivel 10 Perfecto Nivel 10 Chalotes A ver Vamos A reclamarlo Nivel 10 Ahí lo Tenemos Y a ver Que es lo Que nos Deja Hacer Tenemos Aquí Los Templos Y También El Modo Multijugador Perfecto Ya podemos Entrar Al Modo Multijugador De Ligas De este Lado Le vamos A colocar Gabot Por Ponerle Algo La verdad Pero Pues Como Le coloque Nombre Como No Le hubiera Colocado Nada Y Hubiera Salido Lo Mismo Pero Bueno Vamos A darle Chalotes El regalito De bienvenida Y Tenemos También Chalotes El PVP Ya Activado Que Me Falta Subirlo De Rango La verdad Los Pandakens Están Muy Bajitos Están Muy Pero Muy Bajitos Así Que Ahorita Lo Seguimos Subiendo A ver Ahí Están Ahí Están Ahí Están Y Vamos A quitar Esto También Y Vamos A seguir Subiendo Ahí Tenemos Nuestro Primer Cofrecito Chalotes Nuestro Primer Cofre Ahí Lo Tenemos Estos Mismos Los Vamos A subir De Rango A Nivel 10 Yo Creo Que Me Da Perfectamente Ahí Tenemos El Ataque Vamos A Subirlos A Nivel 10 Ahí Lo Tenemos Bueno Bueno Este Ya No Se Pudo Nos Quedamos A Nada Del Nivel 10 Y Le Podemos Seguir Dando A Otro Combate Más Simplemente Ya Para Poder Rellenar Todo Esto Como Ven Chalotes Apenas Vamos Empezando Apenas Vamos Agarrando Potencia Y Los Eventos Todavía No Los Tenemos Activados Los Que Si Quiero En El Quiero Participar Es En El Evento De Cazarecompensas Ahí Si Que Me Gustaria Poder Hacer Algo Igual Los Regalitos De Bienvenida Voy A Tratar De De Reclamarlos Cada 12 Horas Para Que También Vaya Sumando Un Poquito De Gemas Y Con Ellos Pueda Hacer Muchas Más Cosas Pero Bueno Último Combate Pero Aquí Tenemos El Maldito Anuncio Espontáneo Otra Vez A Ver Vamos A Quitar El Anuncio Espontáneo Y Pasamos Con El Último Combate Del Videito El Último Combate Del Día De Hoy A Ver Ahí Esta Bronze 3 Y Vamos Con El Último Combate A Ver Que Podemos Hacer Monstruos Bastante Sencillos La Verdad Monstruos Que No Creo Que Se Complica Y Tenemos Muerto Al Primero Pero También Me Matan A Mi O O Sea Esto Puede Puede Que Se Complique Puede Que Se Complique Aunque Tenemos Más Fuerza Nosotros Pero Ya El Combate Lo Veo Lo Veo Lo Veo Bien La Verdad Ahí Lo Tenemos Nos Llevamos La Victoria Chalotes No Se Que Opinen De Esta Serie Pero A mi En Principio Me Gusta Grabarlo Porque Son Cosas Que Pues Ya Llevábamos Bastante Sin Ver En LML Pero La Verdad Es Que También Ya Me Acostumbre A Mis Cuentas Chalotes Ya Me Acostumbre Tanto A La Cuenta Peque No Que Era La Otra Que Estaba Ocupando Que Ya También Lleva Bastante Tiempo Y A Esta Cuenta La Verdad Es Que Si Tiene Diferencia Pero Bueno Chalotes Chavalotes Yo Voy A Dejar El Videito Por Aquí Vamos A Dejar Esto Ya Quitando De 8 Horas Y De 8 Horas Así Que Chalotes Yo Me Despido Y Nos Vemos Hasta El Próximo Videito Como Ven Todo Esto Chalotes Bye Bye Chalotes 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 Chalotes